La astronomía, que se llama Cocina con Encanto, invasurada, que tiene su propio blog de belleza, pero además es para varias publicaciones, ella es una de Boto de los Niños, que tiene muchas especies de palpina, medio laboral médica, y todo lo llevamos, y a Boto de los Niños, 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 que nos condena en el sector, y Rocío, que es la responsable de Prensa de la Comunicación. Hola, presento a Ana Ángel Inde, el responsable de calidad y internoambiente de la cooperativa, que nos acompañe a la hora de verificar toda la vivienda. Fenomenal. Entonces por esta parte, Miguel Ángel, director de calidad, Antonio, que es el gerente de la Prensa, que ya lo comenté, 板é en la Quintena, que es el presidente de la DIO Camilla de Jaén, y Gustavo, que nos... A mí me despliegue... y bueno, lo que no sabía soy su señora presidenta consorte y perdón, y Solé por favor, que también les he hablado de ella que es la responsable de calidad del Consejo y además la persona que nos ha guiado durante la licita nosotros no tenemos tanta fama y lo vendemos más barato está muy bien, pero así está rico y esto es rico y esto es rico Gracias por ver el video.